Yo creo que le falta por un lado más música, no solo más música, sino más rock and roll. Entonces, desde el punto de vista de la música, darle más importancia y trabajar en un punto de vista más profesional. Y por otro lado, rock and roll, que es la metáfora de que sea un poquito más divertido, que sea más lúdico, que no esté ceñido en toda la educación infantil, en cosas muy en ejercicio, muy repetitivos algunos, muchas rutinas. Hay que cambiar un poquito y que sea una fiesta o algo nuevo todos los días cuando vayan al colegio. Bueno, pues yo quitar, quitaría muchas cosas. A lo mejor dejaba solo el título, pero sobre todo lo que le quitaría es la forma de enfocar las cosas y darle las prioridades que se están dando. Bueno, está muy bien saber mucha pedagogía, mucha historia de la pedagogía, conocer a muchos pedagogos, pero de nada vale estudiar cosas de hace muchos años, cuando ahora tenemos cosas novedosas que hay que aplicar y que tenemos que formarnos en ellas y tenemos que transmitirlas así a los chavales. Entonces, eso significa dejarle darle tanta importancia a cosas que empezaron hace 100 años y darle la importancia a las cosas que están sucediendo ahora mismo y favorecer esa renovación. Gracias.